de alguna manera descubrí que esto me emociona me apasiona en realidad me valgo de todo de mi entorno la música la gente de mañana o muy tarde noche o inclusive solo caminando en algún espacio se generan ideas felipe es un gusto conocerte gracias por dejarnos venir a tu taller esta mañana qué tal bueno y pues bienvenidos un placer compartir nuestro espacio y lo que podamos mostrar compartir será un placer háblame de barbosa cuántos productos tiene de qué consta bueno a través de los años pues diseño objetos de uso y decoración como lámparas arbotantes también me gusta apoyar en desarrollo de calzado en realidad barbosa se distingue por usar objetos hasta encontrados personalidades del medio pues hollywoodense por decirlo de esa manera pues a través de los años han usado nuestros productos no precisamente por el costo de la materia prima sino porque se percibe un valor agregado muy manual muy artesanal en qué momento te diste cuenta de que tenías habilidad para realizar cosas con tus manos pues me gustaba hacer que la resortera que el trompo y sentía aunque sin relacionarlo con lo que hago hoy en día como que tenía esa habilidad de esa facilidad y sobre todo de disfrutar el hacer mis propios objetos de diversión cuéntame tienes una tienda aquí en san miguel de allende pero también en el extranjero pues si estamos en el de las market center en dallas y ahí pues ya tenemos que como nueve años aprox pero cuatro años atrás decidí que ya deberíamos de estar justamente aquí en san miguel directamente al público pues compartiendo lo que es nuestro trabajo totalmente san miguelense también pues distribuimos nuestro producto en diferentes países entre ellos pues hoy en día contamos distribución en chile guatemala ya empezamos a mover un poquito el producto en francia también cuál es el momento preciso en que decides ya tener tu propia marca diríamos que como en el 84 85 ya desde ese entonces había decidido incursionar con mis diseños con mis propias creaciones en cualquier ambiente no empezando aquí por méxico pero estaba siempre abierto dispuesto a lo que sucediera con lo que es mi trabajo a cualquier nivel como que se me cierran ciclos importantes desde un boceto una idea pero cuando sin planearlo me encuentro con alguna persona en cualquier lugar usando un accesorio diseño mío eso es una sensación increíble eso lo disfruto mucho